hola bienvenidos a mi canal yo soy chuyito jardinero y el día de hoy quiero que me acompañes a cultivar estas hermosas dahlias miniatura así es existen dahlias miniatura que son muy pequeñas a mí me gusta cultivar dahlias miniatura debido a que no tengo suficiente espacio en mi terraza aunque es verdad que las dahlias gigantes son hermosas estas también son muy bonitas son de un color entre rojo y melón la verdad es que me encanta cultivar dahlias y sobre todo conservar los camotitos las dahlias sobreviven gracias a unos camotes en donde guardan energía y una vez llegando el otoño podemos guardar estos camotes o dejarlos dentro de la misma maceta pero bueno eso es cosa de otro vídeo el día de hoy quiero que me acompañes a trasplantar esta hermosa planta a una maceta más grande porque la que tiene es demasiado pequeñita y quiero ponerlos en una maceta más grande otra cuestión que tienes que saber es que no todas las dahlias dejan camotes sobre todo aquellas dahlias que siembras de semilla y que dicen ser miniatura muchas veces no dejan camotito así que asegúrate de que cuando compres una dalia preguntar si es una dalia de camote las dahlias son plantas que se mantienen en sol directo les encanta el sol para producir sus grandes y hermosos y hermosas flores no se vaya a ocurrir cultivarlas en interior porque otro detalle es que las dahlias les gusta estar en lugares donde exista el aire fresco para que las hojas no tengan hongos para esta dalia tan hermosa voy a utilizar una maceta más grande ya le he puesto a serrín recuerda que tú también le puedes poner piedras le puedes poner algunas maderas si quieres o cualquier otro ingrediente que te ayude a conservar el filtro para que el agua vaya cayendo y se filtre muy bien la humedad las dahlias son flores que no les gustan los encharcamientos pero resisten muy bien pueden resistir bien los excesos de agua no como otras plantas que sean delicadas las dahlias resisten muy bien también si tú las tienes sembradas en exterior verás como son unas plantas muy resistentes les gusta mucho tomar agua pueden resistir los excesos de riego como ya te dije pero no es lo adecuado lo adecuado va a ser que riegue sólo cuando la planta lo necesite caso esta es tierra normal de jardín con un poco de humus de lombriz o jarasca y un poco de acerrín también para esponjar la tierra estas son plantas que no necesitan regular mucho el ph no son plantas que sean acidófilas no todo lo contrario son plantas bastante calizas así que te las recomiendo si batallas con hortencias o batallas con gardenias no esta es una planta que te va a encantar que va a ser de esas plantas que siempre vas a tener en tu jardín y que te va a dejar muchos bulbitos así que no olvides cultivar estas hermosas flores porque sin dudas serán maravillosas para tu jardín las raíces de esta planta son muy fuertes como puedes ver en pantalla son raíces muy fuertes así que no te preocupes mucho por un sustrato fino no a ella les encanta la tierra y van a prosperar de maravilla vamos a pasar a colocarlas de este modo yo las voy a poner aquí porque quiero que se hagan muchos bulbitos que esté bien nutrida a esta planta es necesario nutrirla para que de estas hermosas flores es muy importante que nutras las flores de las dahlias puedes usar alimento líquido también puedes usar de triple 17 triple 15 cualquiera de ellos te va a funcionar perfecto para este tipo de flores tan hermosas como las que vemos en pantalla es que las dahlias son realmente maravillosas las hay en todos los colores que te puedas imaginar menos en colores azules morados y que ya empieza a ver pero dahlias azules pues hasta el momento no se han logrado estas plantas le temen mucho a los caracoles a las babosas también verdad son plantas que temen mucho el caracol porque el caracol se las puede comer muy fácilmente también los conejos les encanta comerse las dahlias si tú tienes conejos pues cuidado porque puede ser que por ahí devoren tus dahlias no sobre todo lo que son las hojas recuerdo que la primera área que vi la vi en la preparatoria en un jardín de la preparatoria y yo vi esas hojas tan feas que me parecieron muy feas las hojas de las dahlias y cuando salió la flor me quedé deslumbrado porque era una flor gigante este yo digo que eran hojas feas porque pues las dahlias gigantes sólo parecía un matorral de hojas y no sabía que era y ya cuando abrió una flor que recuerdo que era color guinda muy obscura me quedé maravillado así que créeme que las dahlias aunque parecen flores muy humildes porque sus hojas son muy comunes te vas a quedar maravillado con sus espectacular floración vamos a terminar de rellenar es las dahlias como te digo son muy fuertes son plantas que incluso pueden llegar a romper las macetas de barro cuando son dahlias gigantes a mí me gusta sembrar dahlias enanas porque es más sencillo cultivarla sobre todo por el espacio más adelante te voy a enseñar cómo les hago yo para reproducirlas por esqueje también como dividir los bulbos y cuando lo tenemos que hacer sobre todo en cuando llegue el otoño que es cuando las dahlias pierden forma estas plantas les gusta mucho el alimento el abono para que puedan estar hermosas y grandes así que vamos a poner alimento para estas dalias como tú ya sabes siempre te recomiendo utilizar un triple 15 o un triple 17 un alimento de lenta liberación les vendrá fenomenal y vamos a utilizar esta herramienta para ponerla alrededor de la maceta siempre alrededor nunca al centro las dahlias son plantas muy resistentes si tú apenas comienzas en el maravilloso mundo de las plantas de verdad es que te las recomiendo hay personas que solo cultivan dahlias y que gozan de plantas durante toda la primavera y todo el verano porque hay de diferentes variedades si tú vives por ejemplo en un lugar en donde casi no exista primavera como por ejemplo puebla o acapulco también porque no vas a poder cultivar dahlias casi todo el año porque ellas son muy floríferas y la lo único que le temen es al frío vamos a regar ahora esta hermosa dalia recuerda que las dahlias les gusta mucho el agua les encanta el agua no vas a tener problemas y riegas con agua del grifo a diferencia de otras plantas esta no es una planta delicada a regar un poco no demasiado tampoco es bueno exagerar y yo cuando riego dale hace maceta siempre lo hago regando en la orilla nunca en el centro para que no se llegue a pudrir los tallos que son muy bien son como tallos muy cristalinos muy muy crocantes pero muy fuertes también para poner más agua para esta hermosa dalia y esta dalia la voy a cultivar en mi jardín en un pasillo la voy a poner en el exterior donde le da horas por la tarde entonces va a estar muy contenta y muy a gusto lo único que tienes que cuidar de la valia son las plagas como por ejemplo los pulgones la cochinilla blanca ya te haya comentado yo las babosas los caracoles son plantas que de verdad que esas plagas les pueden hacer mucho daño mira qué bonitas han quedado ya en estas macetas en la que la he puesto a mis dalias me gusta tenerlas en macetas y cultivarlas sobre la pared es decir las voy colgando en la pared para que queden muy muy hermosas y muy bonitas si las podemos juntar espero que te haya gustado este vídeo cultivando otro tipo de plantas vamos a darle seguimiento y tal vez vayamos a conseguir más dalias me encantaría conseguir una dalia gigante para cultivarla en maceta porque realmente son espectaculares las dalias son unas de mis flores favoritas sobre todo porque aquí en méxico se dan muy bien las se dan muy bien en méxico yo soy chullito jardinero te mando muchísimos saludos y nos vemos en otro próximo vídeo de más plantas adiós